¿Qué caso tienes regresar ahora que estás? Arrepentida y con el cuerpo bien gastado Si cuando estabas nunca supiste apreciar Mis sentimientos creo que nunca te bastaron No se te olvide que hasta me hiciste llorar Cuando te fuiste me dejaste bien clavado ¿Quién pensaría que hasta me quise matar? Y ahora regresas con el corazón quebrado ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? Si al fin de cuentas me ibas a pedir perdón Y eso te pasa por andar de presumida Pensando que cualquier otro iba a ser mejor que yo Y ahora resulta que no pudiste encontrar Ninguno fue como yo te hiciera temblar Te diste vuelo bien lo sabes Te salieron mal tus planes Y ahora viene y dice que quiere regresar Pero lo siento sabes que no iba a esperar Y aquí en mi cama y ocuparon tu lugar ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? Si al fin de cuentas me ibas a pedir perdón Y eso te pasa por andar de presumida Pensando que cualquier otro iba a ser mejor que yo Y ahora resulta que no pudiste encontrar Ninguno que como yo te hiciera temblar Te diste vuelo bien lo sabes Te salieron mal tus planes Y ahora viene y dice que quiere regresar Pero lo siento sabes que no iba a esperar Y aquí en mi cama y ocuparon tu lugar Pequeces no te vas a pasar Pequeces no te vas a probar Me siento tan triste Y aquí en mi cama y ocuparon tu lugar Y ya nuevamente Quoteces no te vas a probar Y hay una 생각이 Y aquí en mi cama Y aquí en mi cama Gracias por ver el video.